Un enorme aplauso, porque ya está con nosotros nuestra hijita, Ingrid Coronávez. ¿Cómo estás, Ingrid? Gracias, chicos. ¡Bravo, bravo! Aquí están, encantada de estar aquí contigo, Emily, sobre todo, ahora que ya se está acercando a esta gran final de la academia. Bueno, estoy encantada con todo lo que les tenemos preparado, porque les aseguro que vamos a dar un show espectacular. Como dice Fernanda, es espectacular. Y tú siempre te ves espectacular. Igual que tú. Me da mucho gusto reencontrarte. Me encanta estar contigo. Igualmente, gracias. Resulta que Eri y Caro están aprendiendo a tocar instrumentos, pero no todo es enseñanza para ellas. También aprovechan para divertirse. ¿Quieres ver cómo lo hicieron? Sí, sobre todo porque están con Napo. Claro, Napoleón. ¿Quién no se va a divertir? Vamos a verlo. ¡Bravo, Napo, ensaya bien! ¡Qué terrible, Napoleón! ¿Puedo hacerlo en serio? ¿Sí, no? Mira que no tengo tiempo, no tengo paciencia ni tiempo. Lo va a hacer en serio o vamos a jugar. ¿Qué onda? ¿Por qué estamos en la tele de todo el show, no? Ya, dale. ¡Qué chistoso que tenía que estar enseñando esto! ¿Eh? ¿Cómo, cómo, por qué hiciste eso? ¿Conoces el Bosanova? Claro. Por supuesto, soy más pertenece. Hay que tomarlo con humor, sin duda, aprendiendo y jugando también. Bueno, ahora les quiero decir que Boeing y Gana Más con TV Azteca y la Academia quieren que seas el dueño de algunos de los increíbles premios que todos los días damos. Solo tienes que estar al pendiente de la programación de Azteca 13. Cuando veas las cápsulas participantes, contesta las preguntas para que puedas ser un ganador. Consulta las bases en TVAzteca.com, en la sección de la Academia. Y recuerda que Boeing está fortificado con minerales como el calcio y el hierro para tener una mejor alimentación. Luego de este consejo tan bueno y refrescante, le quiero decir a Ingrid que ya que estás aquí, nos vas a soltar unos chismecitos, ¿no? Va, dale. ¿De veras? Pero después del corte. Claro, me parece perfecto. No se despeguen, ya son dos de la tarde con 18 minutos. Nosotros regresamos rapidísimo. Desde aquí de la Academia les mando un caluroso abrazo de Feliz Navidad y mis mejores deseos de Año Nuevo y que todos sus sueños se hagan realidad, que estén alrededor siempre de su familia y pasándole excelente. Quiero muchísimo Feliz Navidad y un próspero año nuevo.